El Contralor de Bogotá está nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por un contrato firmado con Yara Malo, que es la hija del cuestionado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo. Este caso se suma a los señalamientos previos hechos por un testigo que lo vinculan con el caso Odebrecht. Para Camila Orozco, ¿en qué consiste este nuevo escándalo, María? Vanessa, buenas tardes. Pues este nuevo escándalo tiene que ver con un contrato de prestación de servicios que fue firmado en mayo de este año entre Yara Milena Malo Benítez, hija del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, salpicado en el llamado cartel de la toga y el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados. Un contrato por 25 millones de pesos sobre el cual pesa un grave cuestionamiento y es el objeto del contrato, sobre el cual se habla de una asesoría fiscal que no cumpliría con los requisitos del perfil de Yara Malo. A pocos meses de que estallara el escándalo de la supuesta extorsión de Yara Malo Benítez, imputada por extorsión a una fiscal, en la Contraloría de Bogotá se suscribió este jugoso contrato que convirtió a la hija del magistrado Gustavo Malo en asesora de esa entidad. Apoyar el proceso de vigilancia y control fiscal de la Dirección de Fiscalización del Sector Hábitat y Ambiente. Uno de los grandes interrogantes frente a esta contratación es el objeto del mismo, pues Yara Malo es psicóloga y no experta ambiental. Yara Malo es psicóloga, es una mujer común y corriente. La conexión personal entre Malo Benítez y el Contralor Juan Carlos Granados aún no es clara. Lo cierto es que meses atrás la Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá denunció que en la entidad trabajaba José Leonardo Bustos, hijo del expresidente de la Corte José Leonidas Bustos, quien al igual que Gustavo Malo, padre de Yara, están salpicados en el cartel de la toga. Este contrato debía ejecutarse en 150 días, pero terminó de manera anticipada. Pero este no es el único enredo del Contralor Granados. El contratista Federico Gaviria, otro testigo de los sobornos de Odebrecht, dijo que el exsenador Plinio Olano hizo gestiones para que la multinacional brasileña financiara la campaña de Juan Carlos Granados a la gobernación de Boyacán en el 2011. El señor Luis Bueno, en compañía mía, le entregamos los 200 millones de pesos en efectivo al señor Plinio Olano en su misma residencia. El señor Luis Bueno llevó como un morralito y se los entregó. La Fiscalía se alista a llamar al Contralor de Bogotá de Cambio Radical a rendir cuentas. Hay que recordar que Yara Malo fue señalada por la Fiscalía de integrar también una especie de red de corrupción que funcionaba al interior de varias entidades, entre ellas FUNADA y la Registraduría. También ahorita la Contraloría de Bogotá se suma a estas entidades donde habrían llegado los tentáculos. Una de las cosas que investigan y que están detrás de la pista de tanto la Fiscalía como la Procuraduría es si se cumplió el objeto de este contrato, porque no ha sido esclarecido ni por el Contralor ni por Yara Malo. Desde la Sala de Redacción, María Camila Orozco, Noticias Caracol.